Hola, soy Germán y estamos en VIV Viajero. Hoy estaremos en uno de los mejores zoológicos del mundo. Se trata de Loro Parque, que está ubicado aquí en las Islas Canarias, España. Concretamente en Puerto de la Cruz, Isla de Tenerife. Así que vamos, los invito a realizar un recorrido por Loro Parque. Acompáñenme. Bueno, ya estamos aquí en el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a abordar el autobús que nos lleva por la autopista a Puerto de la Cruz. Más o menos en unos 30 minutos. Y luego hacemos un transbordo a un trencito que nos lleva finalmente a Loro Parque. Estamos aquí ya en la entrada para ingresar a Loro Parque. Así que los invito para que disfrutemos de este maravilloso zoológico. Bueno, aquí estamos abajo. Aquí hay un tiburón. Este es un tiburón que lo tenemos arriba en nuestra cabeza. Tiburón cuarto. Yo, mire, estoy a una distancia aproximadamente de 5 centímetros del tiburón. Porque nos divide solamente una... Miren ese grande, miren ese grande. Nos divide solamente en un cristal. Miren otro tiburón. Miren, aquí estoy tocando, casi metiendo la mano en la boca del tiburón en el techo. Miren, aquí hay una raya. Miren, aquí hay una raya. ¿Qué es la raya? Mírenla. Uy, miren esa ponzoña que tiene. Allá están los tiburones. Aquí está la raya. Estamos a una distancia milimétrica. De allá un cristal es lo que nos separa de la raya, los tiburones. De estos animales que son depredadores. Este es más impresionante que lo tenemos arriba en la cabeza. Aquí hay otra raya. Aquí viene un tiburón. Miren, se nos viene encima. Mírenlo. Mírenlo. Escasos milímetros. Milímetros. Porque estamos en un acuario. Nosotros estamos dentro de un acuario. Aquí nos cubre el techo. Miren esa belleza de pescado. Bellísimo. Sientese para patrullar el fondo de pescado. Tremendo. Este es un sitio espectacular. Se relaja uno. La pasa bien. Este es un túnel por donde pasa uno por debajo del acuario. Y tiene, interactúa con los peces, con los tiburones, con las rayas. Es algo espectacular. Espectacular definitivamente. Esta es la entrada a Loro Show. Un espectáculo con loros, guacamayas y canarios. De verdad, inolvidable. Ahora vamos a ver los delfines y las orcas en una tremenda presentación. Hasta la llegada del equipo de rescate, acuadone, urquí de la zona para evitar que el animal sea alterado por parte de curiosos. Until we arrive on the rescue queue, secure and watch the area to prevent the animal from being harassed by curas. Incluyendo sudden movements or noises that may disturb the dolphin. Lérense dich del equipo, vorsichtig, und vermeiden die tröstlichen Beliebungen oder Geräusche, die das Tier schäuble. Lo más importante es mantenerlo húmero para evitar que su temperatura corporal se lebe. Lo más importante es mantenerlo húmero para evitar la temperatura del cuerpo de desconectado. Decidimos que es aún más difícil para evitar que el cuerpo de la piel se lebe. Por último hay que tener cuidado de nocturin, por el sanador, en el estriaculó para la infección. Estirar con normalidad. Be careful not to block or pour water into the flow mode, to allow it to breathe normally. Estirar con normalidad. Estirar con normalidad. Está bello. Está bello, ¿eh? Es que lo mejor será para trabajar ono. Par de desconocido. Y no se puede hallar. Ya se puede hallar. Y no se puede hallar. poseen tres tipos de aletas. Las aletas pectorales hasta la lado del cuerpo les sirven para girar y frenar. Los alfileres tienen los 80 en el 3 en el 4 de los muertos y en el 4 de los muertos tienen todos la descontrolación de la descontrolación y en el 4 de los muertos están en el 4 de los muertos y en el 4 de los muertos y en el 4 de los muertos y en el 4 de los muertos bueno, ya estamos aquí viendo los hermosos pingüinos hay pingüinos emperador están en su ambiente natural aunque están en un zoológico Pero este zoológico es tan fantástico que les tienen su agua fría, su hielo, su nieve para que ellos vivan lo más natural posible. Se ven muy contentos, se ven muy alegres, se acercan por el vidrio que son 5 milímetros la diferencia y lo miran a uno con una inteligencia, con una sagacidad impresionante. Son bellísimos estos animales. Son bellísimos estos animales. Son bellísimos estos animales. Aquí están los leones de África. Esto es nuevo que llegó aquí al Loropar. Miren, son unos leones que están aquí en Loropar. Son africanos. Están al frente de la... Están al frente. Son bravísimos. Están pendientes a ver a quién se tragan. No, ahí viene el entrenador, por eso está corriendo. Está a la expectativa el león. Ahora viene el león. Vamos a ir para allá. Miren, se paró el león. Claro, porque está en el entrenador por aquí la comida. El león es africano. Miren el león. Miren el león. Está a la expectativa el león. Ahí está Francisco llamándolo, mira. Nos distancia en un vidrio. Niño, niño. Está a la distancia que es un vidrio. Niño, niño. Ven aquí. Nos subo, león. Siente, seis. Sí, siente, seis, gatito. Siente, seis, como le digo. Muy bien. Ven acá. Siéntate aquí. Siéntate, león. Tú ven acá, león. Te llamo yo. Ven aquí. Ven acá. Aquí, aquí. Aquí, niño. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 niño, aquí. Muy bien, muy bien, niño. 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 Hola, niño. Niño. Trata de que lo acaricie, ¿no? Sí, niño. Niño. Sí, sí, sí. Hola, hola. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nos tienen separados de león un vidrio. Escasamente un vidrio. Es lo que nos tienen separados de los leones. Sí, sí. 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 Ah, lo único es lo que se vea adentro. ¿No se conocen quién les da comida? Salieron todas. Estas son las nutrias. Nunca las había visto. Están comiendo. Esto sí nos separa un cristal. Ah, y les dan camarones. Camarones. Mira que les dan. No, come mejor que nosotros. Sí. Mírenla, miren. Madres dientes que tienen. Puro camarón y la costina lo que comen. Aquí hay un pacto infantil. Mira los niños divirtiéndose. Para que los niños jueguen. Pintan las bojitas. Toboganes, les pintan la cara. Allá están pintándole la cara a una baby. Aquí estamos con el cisne negro. Un animalito muy bonito. Muy bonito. Me quieren, miren. Me quieren picar el zapato. Y unos peces espectaculares. Aquí hay un lago. Aquí hay... Esto es una... Una entrada. Pero es la semejanza como de un templo chino. Mire, una belleza. Hay una campana. Francisco le está tocando. La campana. Qué bonito. Esto es Loropar. Ya lo acabamos de visitar. La entrada es... Aquí hay muchos aspectos de árabes. Hay muchos aspectos de muchas partes. Y esta parte de entrada es... Chino. Es chino. Como si estuviéramos en China. Es la semejanza. Ahí se ve. Claramente. Todavía falta ver más animales. Como gorilas, chimpancés, orcas, tigres. Pero tardaríamos horas para filmar todo el zoológico. Así que bueno, los dejamos con esta vista del zoológico maravilloso. Y los invitamos para que vengan a conocerlo. Aquí en las Islas Canarias. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Y nos apoyen dándole un like a este video. Muchas gracias. Aquí ya nos estamos yendo de Loroparque. Loroparque. Un día maravilloso. Un día muy bonito. Hemos pasado aquí y visitado toda clase de animales. Espectáculos de todo tipo. Pájaros, pájaros, acuátricos, tiburones. Hemos visto leones, delfines, orcas, tiburones, elefantes marinos. Hemos visto de todo. Chao. Nos vamos de Loroparque. Loroparque. Una belleza, muy bonito. El que hizo esto es muy inteligente. Me gustó mucho el acuario. Aquí están los alrededores del Loroparque. Y nos lleva un tren. Salimos de Loroparque y nos lleva hasta Puerto de la Cruz. ¿Gratuito? No, gratuito no es dentro de los 35 euros. Bueno, a partir de aquí ya estamos entrando, llegando a la estación de Guagua. Nos deja el tren. Donde vamos a agarrar nuevamente el autobús que nos va a llevar hacia Santa Cruz de Tenerife. Que es donde estamos hospedados. Entonces, bueno, ha sido este zoológico maravilloso. Ya estamos entrando aquí en el trencito con mi amigo Francisco. Estamos entrando a Puerto de la Cruz. Nos va a dejar ahí en la estación. Ahí están los autobuses. Esperando las personas que vienen del zoológico. Y bueno, ahí estaremos. Nos va a dejar un poquito más adelante. Pero ya estaremos ahí para regresar nuevamente.